Hoy te mostraré la review de un programa que te permite recuperar archivos borrados incluso si estos fueron formateados. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que ha borrado o ha formateado sin querer algún USB o disco duro donde tenías tus archivos importantes? Tal vez pasado un tiempo te das cuenta de que necesitas ese archivo que borraste la semana pasada pero ya es muy tarde. Veremos cómo recuperar archivos con este programa. El programa Wondershare Recovery que se puede descargar totalmente gratis tanto para Windows como para Mac. La versión gratuita obviamente va a tener sus limitaciones, solo podremos recuperar archivos de hasta 100 megas. Pero si necesitas recuperar un archivo ligero pero importante dale un vistazo a este programa. Wondershare dice que su programa tiene una tasa de éxito del 90% así que tengo que comprobarlo. A diferencia de otros programas similares este va directo al grano. La interfaz es muy sencilla y fácil de entender. Te muestra tus discos duros internos y externos. Puedes escanear por ubicación ya sea en la papelera, escritorio o una carpeta de tu elección. Hagamos la prueba formateando por completo este USB y veamos qué tanto puede recuperar. Cualquiera de nosotros, aunque sea una vez, hemos usado estos programas de recuperación. Algunos funcionan más o menos, otros no tanto. El USB es de 4 GB pero veo que Recovery no demora tanto en escanear por completo el USB. Usé uno similar hace años y me tomaba horas en escanear todo el USB. Esto se deberá a que el programa es muy bueno o la tecnología ha avanzado bastante desde aquella vez. Escanear 4 GB tomó algo de 15 a 20 minutos. Aunque he encontrado muchos archivos, al menos espero que la mitad no esté corrupto. Recuerda que si vas a recuperar tus archivos, no lo guardes en el mismo disco duro USB que estás escaneando. Guárdalo en otro lado. El programa separa los archivos en diferentes carpetas. Algunas imágenes no las pudo recuperar pero otras sí. No está mal para un USB que ha sido formateado 3 veces en toda su vida útil. Al menos hasta ahora este es el único programa que me ha recuperado por completo los videos sin dañarlos. Salvo por un solo video que no se podía reproducir. Pero aún más importante para mí es que recupero los archivos RAR sin corrompir. Cosa que con otros programas ya daba por perdido. Recoverit viene con una función de filtro avanzada. Simplemente haces clic en este icono y puedes filtrar los archivos borrados por tipo o por sistema, por tamaño o por fecha. Por experiencia puedo decir que a veces es necesario hacer este procedimiento dos o tres veces para poder recuperar la mayoría de archivos posibles. Pero este programa trae una opción interesante que es recuperación avanzada. El escaneo rápido y cualquier software de recuperación de archivos casi nunca encuentra todos los archivos. Así que es más fiable utilizar un escaneo profundo. Aquí sí demora un poco más que el escaneo rápido. Pero solo espero que pueda recuperar los videos sin dañarse. Recuperamos, elegimos la carpeta y listo. Los videos están intactos. Estos fueron videos eliminados hace casi un año y fueron parte de uno de mis primeros videos de mi canal. Recoverit cuenta con otras funciones interesantes. La de recuperación avanzada, donde podemos reparar videos dañados o corruptos, con un soporte de varios formatos y extensiones. Puedes descargar el programa completamente gratis y probarlo por tu cuenta. En la descripción te dejaré los enlaces patrocinados por si te animas a probarlo. El programa recupera parte de tus archivos borrados. Dependerá de muchos factores el poder recuperar tus archivos sin ningún daño. Pero tal vez tú tengas más suerte y este programa te sea de utilidad. No pesa mucho, no tiene virus y tiene una versión gratis. Eso es todo por mi parte, gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias.